hola youtuber buena tarde si es por primera vez que me ves que me escucha te invitamos que te escriba que no de like y que te ve la poderosa campanita soy yo andoja y te traigo el clima también por acá atento desde esta noche podría registrarse las temperaturas más frías del año en república dominicana debido a la influencia de una masa de aire polar este que se va a estar llevando a cabo o sea que va a estar llegando al territorio dominicano bueno esta masa de aire polar se entenderá hasta el domingo en la madrugada dice acá estas masas de aire polar muy fría está siendo impulsada por las bajas presiones que ayer provocó ráfaga de viento en el territorio dominicano dice indicarás con el descenso de significado la temperatura a nivel nacional bueno este frío número 26 de la temporada frontal transitado sobre el país en las últimas 24 horas desde el domingo se registró se registró aumento de la sensación técnica técnica en r2 en república americana perdón primero de la gripe recuerden debido a que los frente frente sistemas frontales impulsados de cálido este panorama cambiará desde hoy eso era desde ayer porque estoy dando la noticia atrasada esto desde ayer hasta el domingo que viene estamos todavía no estamos entonces empezó el frío dice lo que dice aquí febrero es el mes más frío en república dominicana porque es el momento porque es en el momento en el que se consolida los frente frío en la región del caribe o sea el frío llega al caribe y nosotros estamos en el caribe que es república dominicana también puerto rico así se podría descender las temperaturas mínimas desde esta noche hasta la madrugada del domingo mire para las personas que viven en pico duarte un 75 grados celsius el valle nuevo es el más fuerte de todo el valle nuevo con tanza mamón managua o manabao el hondo valle usted revisa su provincia y chequea yo le voy a dejar la noticia ahí te va revisando se lo voy a dejar pausar ahí para que te revise pero si en lo que tú vas revisando no te has suscrito a este canal que espera soy yo anduja el anuncio los programas del gobierno cuando el gobierno está dando tabla de datos lo que sea tarjeta cambio de tarjeta lo que sea nosotros lo anunciamos así que ya tú sabes suscríbete seguimos bajando para acá para que ustedes vean que prácticamente toda la provincia verdad que sí casi todas las provincias que están ahí iba a ser un frío inalcanzable revises tu provincia esto no va a ser editado será tirado así mi mito y míralo cómo está ahí samaná santo domingo puerto plata punta cana que es ya de ella el descenso de la temperatura será más significativa en la zona de montaña se hace más frío en la zona de montaña y se reflejará entre las 5 pm hasta la 10 am del otro día o mejor dicho del domingo en la tarde volverás a incrementar la sensación calurosa en república dominicana él después ya te puedes saber después que pase esta semana entonces vamos a presentar la panorama los panoramas de cómo está va a estar este frío caluroso por acá pero lo hay así de la república dominicana la temperatura más fría del año en el rd o república dominicana de esta noche aires polar república dominicana la presión impulsarán aire muy frío hasta el hasta en el país miércoles el miércoles del 9 como usted puede ver el 9 en el viernes sábado y domingo hasta el lunes que viene mire el lunes que viene todo va a ser frío frío mucho frío ya te sabe suscríbase de no like y active la poderosa campanita soy yo andújar te traigo todo lo que tiene que ver con los programas supérate del gobierno y cuando hay temperaturas ciclones etcétera etcétera nosotros lo mantenemos informado de todo lo que esté pasando en territorio nacional ya lo sabe hasta la próxima este lugar